Yo soy vecina del Pau 4 y desde luego les puedo decir que estoy totalmente defraudada con el nuevo barrio que nos vendieron como que se iba a convertir en el centro neurálgico de Móstoles. A mí me gustaría que se hiciera una encuesta a los vecinos del Pau 4 para ver si se sienten como yo. Porque miren, vivimos en una chapuza de barrio, lo miren por donde lo miren. El Partido Popular está claro que nos tomó el pelo cuando gobernaba por aquellos años, porque es cierto que anunciaba a bombo y platillo cosas que no se han materializado nunca. Y ahora el barrio que seguimos llamando nuevo, pues es que es un barrio viejo. Es un barrio viejo, porque el deterioro yo creo que ha sido precoz de aceras, de paseos, de parques, el mobiliario urbano, bancos, papeleras, etcétera, etcétera, se produjo en pocos meses. El ejemplo de los contenedores soterrados, yo creo que ya lo he mencionado en otros plenos en los que hemos tocado el tema del Pau 4, pero los contenedores soterrados duraron menos de dos semanas. Pero claro, en esa época, pues el Partido Popular, bueno, pues tenía que venderlo de alguna manera, porque estaban próximas las elecciones y claro, claro que lo vendieron. Lo que nos vendieron fue humo. Y nos vendieron un barrio que tenía absolutamente de todo. Y si no lo tenía en esos momentos, lo iba a tener dentro de poco tiempo. Pues miren, nos vendieron la conexión de la R5, conexión de la R5. ¿Cuántas veces hemos debatido en este pleno sobre la conexión de la R5? Bueno, pues tengo aquí una noticia del 2 de diciembre del 2013, 2 de diciembre del 2013, en el que Daniel Ortiz dice, vía libre a la conexión del eje sur de la R5 con Móstoles. Dice, unas 25.000 personas van a ganar en calidad de vida, ya que con esta actuación se van a mejorar las comunicaciones de la zona sur de la ciudad con el consiguiente ahorro de tiempo de nuestros vecinos. Ha firmado el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz. Dice, en breve, en breve se reunirá la mesa de contratación del consorcio Móstoles Sur para iniciar cuanto antes la licitación de las obras y redactar el proyecto de construcción necesario. Bueno, 2 de diciembre del 2013. Eso con el pinchazo de la R5. Nos prometieron también un polideportivo y, pues mire, sí, ese sí que se construyó. Se construyó en suelo público y con dinero público, pero pasó a manos privadas. Nos vendieron también un colegio. Bueno, el colegio que tenían planteado era un colegio concertado en el que vendían como que iba a dar chino y del colegio público, Nimú. Fue el gobierno del mandato anterior el que consiguió que se iniciaran las obras de un colegio público que ha tardado más de ocho años en empezar a construirse. El centro de salud, que es que lo hemos mencionado en varias ocasiones en este mismo pleno, bueno, pues el centro de salud, según una entrevista que le hicieron a Esteban Parro en el País Digital el 11 de febrero del 2010, dijo en el Pau 4 está comenzando a vivir la gente en donde se tienen que coordinar la construcción con la convivencia de los ciudadanos. En dos años será un magnífico barrio con extraordinarias avenidas, estación de metro, centro de salud y magníficos jardines. El 11 de febrero del 2010 este señor decía, el que era alcalde de Móstoles, don Esteban Parro, que el centro de salud iba a estar en dos años, o sea, para el 2012. Ahora nos ha dicho, he escuchado en la intervención anterior a la concejala de Ciudadanos que decía, bueno, y a doña Mirina Cortés también, concejala de Partido Popular, que tienen sus contactos, claro, que están gobernando la Comunidad de Madrid, que bueno, que es que ya le han dado prioridad alta, ¿eh? Al centro de salud le han dado prioridad alta y que a lo mejor para el 2020, 2024, que en este periodo de tiempo que lo vamos a tener. Bueno, pues ojalá sea así, de verdad, ojalá sea así. También nos vendieron un centro comercial en el Pau 4. Bueno, pues ahí sigue el solar. Nos vendieron zonas verdes. Bueno, pues las zonas verdes, en una nota de prensa, dice que ocupan 61 hectáreas, un 25% de todo el ámbito y más de la mitad del retiro, tras invertir 11,3 millones de euros. El parque forestal tiene 31 hectáreas y los vecinos disfrutaremos de 5.500 árboles y más de 3.300 arbustos. Bueno, pues toda esta enorme extensión de zonas verdes, lo que hicieron fuera fue meterlas a capón en el contrato de jardinería. Y así pasó… Lleva seis minutos, lo digo para que se… Vale, pues así pasó, que se convirtieron en verdaderas selvas ante tamaña profusión. Bueno, las fuentes, que eran también muy bonitas, pero que no funcionaba ninguna. Las aceras, como he dicho, y bueno, y ustedes, si pasan por el barrio lo verán, las aceras rotas, sucias, bueno. Y después de toda esta maravilla de barrio, pues es que te viene el recibo del IBI. Te viene el recibo del IBI. Y en esos momentos decías, bueno, pues es que es un barrio nuevo, las cosas llevan su tiempo, habrá que pagar impuestos para que luego reviertan en la mejora del barrio. Y miren lo que ocurre, que después de tantos años que estamos como estamos, y que hoy tenemos que traer esta moción a este pleno, y la verdad es que me da pena decirlo. Me da pena decirlo, pues porque a pesar de estar este Gobierno en manos del Gobierno más progresista de la historia de Móstoles, como les gusta denominarse a Podemos y al Partido Socialista, bueno, pues en el PAU IV aquí seguimos esperando. Y ahora me van a decir ustedes que, bueno, que la limpieza, que los jardines, ya lo han comentado, que estaba en manos de don Miguel Ángel Ortega, que era compañero de filas, y que, claro, claro que sí, que sí, que es cierto, y también es cierto que en esa época, por primera vez, la entidad, la asociación de vecinos del PAU IV, cuando nos reuníamos con ellos nos decían que efectivamente que había mejorado, claro que había mejorado la limpieza del barrio, claro que se intentó mejorar también la jardinería. ¿Y saben por qué? Pues porque se controlaba lo que hacían las contratas. La contrata de jardinería se hacía, se controlaba, la limpieza, la contrata de limpieza también se controlaba, se vigilaba que cumplieran, porque llevaban un montón de años funcionando sin ningún control, mientras el ayuntamiento todos los meses ingresaba en su cuenta el contrato, la aportación económica que estaba estipulada en el contrato. Y, miren, es cierto que Miguel Ángel Ortega no hizo cosas, pero no pudo hacer más, y es verdad, y les voy a decir por qué. Pues miren, porque casualmente, gobernando con el Partido Socialista, suelen salir con muchísima más agilidad los proyectos de sus áreas que los de los socios de gobierno. Esa es la luz que le puedo arrojar, doña Raquel. Esto es una realidad. Los proyectos de las áreas nuestras salían a trancas y a barrancas, y los del Partido Socialista salían así, fluían. Y esto es lo que pasó con el Centro Cultural del Pau IV, que es un proyecto que efectivamente intentó sacar adelante mi compañero, y que, bueno, pues ahí se quedó. Que hoy lo traemos a este pleno, pues a ver si el resto de formaciones políticas coinciden con nosotros, en que ya está bien de que los vecinos del Pau paguemos más de 900 euros de IBI sin tener absolutamente nada. Y, desde luego, lo pagaríamos, porque lo pagamos, claro que lo pagamos. Si lo pagaríamos mucho más a gusto, si viéramos que los impuestos que pagamos, pues revierten en el barrio con alguna inversión un poquito más ambiciosa, como puede ser este Centro Cultural, que una triste pista de voleiplaya, no sé lo que habrá costado, pero vamos, que es que no la utiliza ni Dios, y que es lo único que el PSOE y Podemos han hecho por este barrio. Y, bueno, pues mire, les voy a lanzar al equipo de Gobierno, que, pues, ¿por qué no recogen ustedes? Ha consumido su tiempo, se lo digo. Bueno, les lanzo el guante y me callo. Que, por favor, que recojan ustedes el guante que les lanzamos, incluyendo la construcción de un centro cultural en el Pau IV en los presupuestos de 2021. Pero incluir la construcción, es decir, la obra, no solo la redacción del proyecto, para que, si no es en 2021, bueno, pues lo tengamos para 2022, porque si ustedes lo que plantean es dejarlo para los PIR nuevos, pues me temo que estaremos en el año 2025 y seguiremos como estamos, sin nada. Gracias.